Se graba, estamos aquí con el coach Álvaro Lemus, coach Tino Quiroga, Ramón Monci Villarreal, Guillermo Sánchez y un servidor Jorge Delgadillo, para platicar sobre el festejo que van a hacer, o estamos pensando hacer, de los primeros 50 años del equipo Centauros del Club Redea. Bueno, la idea es que nos platiquen un poco cómo fue que ustedes agarraron el inicio de esta juventud que en aquel entonces estábamos viviendo en la colonia Nahuatl o las colonias cercanas, agarraron ese acervo humano para formar un club de fútbol americano fuera de las escuelas o de las instituciones escolares que en aquel entonces existían, y cómo fue que el Club Redea participó o creó este equipo Centauros. Álvaro, ¿qué nos puedes contar de eso? Realmente la diferencia de edades en aquel tiempo de muchachos de 15 años y un servidor que tenía 21 años recién egresado de la escuela, el motivo principal era encaminarlos a la juventud, de tal manera que no se perdieran en partes de vicio, villares, cantinas y lugares non santos, como nosotros decíamos. El objetivo del Club Redea era guiar a sus muchachos y esa fuerza de esa juventud que había ahí. Nosotros nos encargamos de dedicarle el tiempo y pues parte del que era indicaba en aquel tiempo dinero nuestro, porque más salíamos del trabajo y íbamos a disfrutar también de algo que nos gustaba, que era el fútbol americano, la cual había sido una de las partes básicas de toda la vida de los deportes, andiéndonos para un servidor que era el objetivo principal. Y aprovechamos la oportunidad para llegar a eso, a guiar a la juventud, base de muchos sacrificios, porque no había un campo como los que tienen actualmente, con sed artificial, bien cortadito. No, no, había campos de tierra y donde entrenábamos ellos, ustedes se acuerdan, pues en la pérbola, entre árboles, a lo mejor fue lo que nos hizo tan expertos como la corrida de Memo o el pase que le recibía a Villarreal, porque acá lo pasaban en la pérbole y lo recibían entre los árboles y ahí no se les iba ninguna pelota. Ese era el objetivo de crear el club Centauros y se llamó Centauros porque Potros no podía ser y aprovechamos porque Potros llegaba hasta cierta edad y ellos no podían seguir en la Liga Infantil, lo que actualmente ya se puede, en aquel tiempo no. Y esa fue la diferencia de crear Centauros. ¿Cómo que se creó Club Redea? ¿De qué nació Club Redea? ¿Por qué a ellos fue al que se les ocurrió hacer esto? Bueno, éramos un grupo de amigos, desde aquel tiempo, con Leónel Treviño, Paco Treviño Manrique, que le gustaba un pueblo americano, y un servidor, y queríamos combinar y reunirnos y tener algo en común. Y lo más común era en aquel tiempo la famosa Estudiantina. Y fue una parte donde se empezó a crear. Pero hay gente que quería participar y no tocaba un instrumento y le gustaba a veces el deporte. Y entonces, a pesar de eso, juntamos otras personas que, pues, realmente no tenían una cosa artística que presentaron, pero a lo mejor era poesía, o era el toque de la guitarra, o era un deporte. Y ahí es donde empieza a moverse, realmente a ayudar a la juventud, que eran nosotros mismos, y a otros hermanos nuestros, para que se viera de ejemplo el día de mañana, y como lo vimos, y dio resultado a la fecha. Tino, ¿cómo fue tu participación en este área deportiva del Club Redea? Bueno, en aquel entonces, yo ya estaba trabajando, o estábamos entrenando al Club Otros, con René Cueva, que me había invitado, y Jesús Luis Garza Chávez me invitó a participar con el Club Redea, y entramos a la estudiantina. Y después, estoy seguro, que Paco Adame fue el que inició el tochito, para el primer tochito que se hizo en la Colonia Nago, en el Pozo. Estás hablando de 1967. 1967, donde está actualmente Potros, ya el pozo que está relleno, no el pozo viejo, y de ahí, nació la idea, de hacer un equipo de juvenil. Como bien lo comenta Álvaro, pues Potros nomás llegaba hasta infantiles, y el equipo de juvenil iba de 15, 14, 15 y 6 años, para jugar contra los equipos del TEC y de la Universidad de Nuevo León. Y el problema principal al que nos enfrentamos fue cómo conseguir la utilería. entonces a Jesús Luis Garza Chávez y a Gerardo Fernando Caso, se les ocurrió que se tenía que hacer un viaje a los high school del Valle de Texas, para buscar esa utilería que ellos ya no la utilizara, que les sobraba. y se hizo dicho viaje donde fue también David Garza, Jesús Luis y su servidor. y empezamos por Laredo, terminamos por Par, seguimos hasta San Antonio, y se consiguió utilería, y se trajo toda esa utilería a Laredo. Después se consiguió el camión de... de Castores, de ingeniería civil, que el ingeniero Raimundo Rivera nos lo prestó, que solamente nos dijo usted le ponen el combustible, y él nos lo prestó, y fuimos a Laredo a traer, con varios jugadores de Centauros, fuimos a Laredo a traer esa utilería, hasta donde yo lo recuerdo. ¿Fue Laredo o fue Macalé? Yo creo que Laredo. Era Laredo, porque Macalé no era tan fácil llegar en aquel entonces. Y esto... y aparte con una buena cantidad de amigos que habían salido ya de los equipos de intermedia, o de mayor, conseguimos utilería que tenían todavía por ahí guardada, y nos la regalaron para seguir armando, para seguir equipando a los jóvenes que estaban llegando para entrenar. En aquel entonces se trató de hacer dos equipos, uno de juvenil mayor y uno de juvenil, y bueno, normalmente íbamos a ser el de juvenil, por falta de utilería para empezar. Y esto... y bueno, pues nació el Centauro del 68, al cual se le invitó al arquitecto Westrum, Enrique Westrum, a entrenarlo, junto con el ingeniero Álvaro Lemus Benigris, y ellos fueron los coach de ese equipo. Inició con mucha utilería prestada, arquitectura nos prestó los cascos, parte de los cascos y parte de hombreras, y pues nos dio una gran satisfacción que en la primera temporada que participamos llegaron los jóvenes a obtener el primer lugar ganándole a los equipos de la Universidad de Edeltec. ¿Cómo crees tú que haya sido posible que un equipo tan chico, de colonia Nahuac, de una colonia, de un suburbio de la ciudad, con problemáticas de utilería, de los jerseys, de campo, ¿cómo haya llegado a ser el campeón en el 68? ¿A qué le atribuyes el esfuerzo de ustedes el haber conjuntado a esa juventud y que hayan logrado ganarle a equipos como la Universidad o el Tecnológico? Bueno, por el lado del cocheo, creo que lo más importante aquí sería hablar con el ingeniero vuestro o con mi compadre Álvaro Lemus, que eran los head coach en ese momento del equipo. Yo estaba más bien relacionado dentro del club, en otras actividades, pero ellos fueron los que agarraron la batuta del equipo. Y por el lado de utilería, pues ahí sí te puedo decir que se trabajó mucho y muy fuerte porque se recorrió todo Monterrey buscando esa utilería. Pero aquí mi compadre ahora no te puede decir a tu pregunta. Bueno, mira, de acuerdo con la experiencia que tuvimos en esa temporada, bueno, teníamos jugadores como a todos se puede ver alrededor que tuvieron éxito porque venía de su naturaleza. Nosotros simplemente nos encargamos de hacerlos con honestidad y con una base muy importante que era el sentimiento de un hermano más chico y así lo veíamos. y lo platicaba yo con Paco Treviño, con Enrique y con Enrique Vuestro. No éramos una gente de choque y de grito y de fuerza y de golpe. Lo menos era de técnica, era la parte más importante que es lo que hacíamos. Y llegamos hasta el momento a ser un hermano más grande que de ellos. Me acuerdo de una anécdota principal que se me acerca uno de los alas que yo estaba entrenando en el caso de defensiva o ofensiva porque me encargué una parte de ahí y me dijo, Paco, tú encárgate de las alas, pero pues yo voy y le embarque. Bueno, no le hace. Tú sabes de todo eso, no te preocupes. Pero llegó un momento en que me dijo, coach, ya no, digo yo, ya realmente, pues no me guste esto y empezó a llorar porque me golpearon mucho en mi casa. Dije, espérate, pues no sé, esto no es el más de golpear, es cosa de técnica, de grabarle, de golpear. Pues sí, pero es que me duele, no, más golpes te va a dar la vida en otra parte, en el béisbol te pega la pelota, pero te pega y no tienes que proteger. Yo te lo convencí a través de eso y no se van a imaginar, o sea, porque había que convencer a uno o el otro que era muy, cómo diré, este, faltista, para que viniera y asistiera y ahorita los ves, me reservo los nombres y no me van a decir, no, no es cierto, pues eso no era cierto lo que usted me va a decir y si reconoce, es cierto, que lloró ahí delante, vete, los agarraba por un lado, ¿verdad? Uno de ellos, me fue muy bien, llora, es un peladazo, dice, sí, no era posible que este hombre, y así lo sacas adelante, ese es el éxito de Sentado, eso fue y fue la base para que en el 70, o sea, 70, 71, que no era inexplicable en las prepas porque no había el sentimiento, la unión de la colonia, eran los vecinos, eso era lo que, eso es lo que se hizo fuerte, ya no era así, que lo vemos a la fecha, ¿no? Y en el 6-9, Coxtino, repitieron, ¿qué fue de ese campeonato en el 68? Pasó al 6-9, ¿y qué? El maestro, ya no pudo seguir, Álvaro tampoco, pero se quedó, Paco Adame, que ya jugaba con el tecnológico, y se quedó Paco Treviño Manrique, y esto, y, pues, lo más importante de esto fue que la camada del 6-8 siguió para el 6-9, a excepción de 3-4 jugadores muy buenos que se nos fueron ya por edad, y, 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 con esa base se logró nuevamente y con más sutilería que logramos conseguir y tener, este, pues, logramos otro, otro buen campeonato para la colonia, este, donde ya teníamos jugadores de San Nicolás, de La Botemos, de Chapultepec, de La Regina, bueno, desde un inicio los tuvimos, pero cada vez nos llegaban más jugadores para los entrenamientos, lo que no teníamos era campo de entrenamiento todavía, pero, este, siempre nos damos las habilidades para ver en dónde entrenar, si comercio, o en mecánica, o en algún lugar, por ahí nos juntábamos, hasta en el campo de potros logramos, este, tener entrenamientos que yo recuerdo, ya. En el, en el 71 terminó sentados. En el 70 llega, para no unicarnos, la del 70 llega el coach René Cueva, es invitado al coach René Cueva y, como head coach, como head coach y viene con él, y viene con él Paco Treviño nuevamente, y, este, y vuelven a, a llevar al equipo al tercer campeonato, y después viene el 7-1 con el ingeniero Juan Dávila, y, no recuerdo quién fue el coach de la defensiva, pero lo vamos a buscar, y, este, y quedamos ya en segundo lugar, debido a que ya no podíamos tener jugadores de preparatoria, ni de la uni, ni de la alteca, entonces los jóvenes que teníamos eran de secundaria, o jóvenes que estudiaban en algún otro colegio, la preparatoria, y que, y que, pues en realidad eran muy poquitos, pero hicimos una buena campaña, y, y bueno, ahí terminó la historia de, de, de los centauros como equipo juvenil, en el 7-1.